Hola, soy Javier Nadal, coordinador del K101 en el IE Juan Carlos I. Quería aprovechar para hablaros del proyecto Erasmus en el centro. Juan Carlos I apuesta por el proyecto Erasmus, de hecho tenemos varios proyectos activos, tanto para ESO, bachillerato, como ciclos formativos. Sin ir más lejos, nuestros alumnos de ESO y bachillerato con el K229 pueden visitar diferentes países de la Unión Europea e intercambiar experiencias culturales. Asimismo, nuestros alumnos de ciclos formativos, grado medio y grado superior, pueden hacer sus prácticas en países de la Unión. Por eso, si tú estás interesado en el proyecto Erasmus+, si quieres conocer la Unión Europea, ven al Juan Carlos I.